Música Bueno chavales, ya estamos aquí con la moto que vamos a tunear que se llama Innovation Tipo Harley S, bueno a ver como queda Brindaje 100%, freno de carrera, motor nivel 4, claxon el máximo, luces llenos, pintura Metalizado, a ver, voy a poner un verde, verde, verde chillón con acarado, a ver, a ver, amarillo de carrera quiero ponerle Vale, aquí está, queda un toque guapo ahí, turbo máximo y rueda Aeromáticos antibalas y humo amarillo, vamos a salir ya con la moto Como veis, esta moto tiene muy poco cosa para cambiar, solo el color y el humo, ya está, no tiene más nada Bueno como veis, el color así queda muy guapo Queda muy bonito La tipo rectil, así, tipo escama Bueno Esto es todo chavales Espero que os guste Y el próximo vídeo será tuneando el coche y la moto que falta Bueno, ahora sí Espero que os guste Darle a like Suscribiros Compartidlo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao